La ministra secretaria de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Senavitat, ingeniera Soledad Núñez, se reunió esta mañana con la titular de la Secretaría Anticorrupción, la ministra Soledad Quiñones, a fin de definir procedimientos para el tratamiento de informaciones sobre hechos irregulares. La ministra Núñez señaló la importancia del fortalecimiento de la unidad de transparencia por medio del diálogo y acercamiento entre las instituciones. Y vamos a trabajar una política de prevención ante hechos de corrupción en la línea que estamos bajando también institucionalmente, viendo cuáles podrían ser los causales de incumplimiento, tanto por las empresas que forman parte de los procesos de corrupción de la institución, así como también trabajar con los funcionarios para poder transmitir en todo momento honestidad e integridad en el trabajo que es vital para poder llegar a los objetivos que la población de nuestro país está esperando. Estamos hablando de un tema sumamente sensible para todos, que es la vivienda. También nuestro compromiso está en conseguir esos resultados en tiempo, forma y como se debe. A su tiempo, la ministra de corrupción destacó el encuentro. Además, remarcó la importancia de que la ciudadanía tenga un mayor acercamiento a las instituciones y que los mismos sepan dónde reclamar sus derechos. Como titular de la Secretaría Nacional, celebramos este encuentro con la ministra Soledad Núñez. Consideramos sumamente importante este proceso de apertura, este proceso de transparencia, la creación de una unidad de transparencia, de acceso a la información y de anticorrupción en una institución tan importante, en una institución que tiene mucho impacto social, porque sabemos que el derecho a la vivienda es un derecho que no se le puede negar a ningún habitante. La Cenavidad cuenta con una oficina de transparencia de acceso a la información pública, creada el 16 de octubre del presente año. La misma trabaja en vínculo directo con la Cenac.